como pudieron ver se mojan bastante y hay que cruzar varias veces el río pero está buenísimo traveleros comenzamos el recorrido por iruya uno de los pueblitos más lindos y autóctonos que tiene la argentina el recorrido fue de cuatro horas aproximadamente desde tilcara lo hicimos hay un colectivo que sale a la mañana y otro que regresa a la noche nosotros nos vamos a quedar a dormir así que recién vamos a volver mañana puedes hacerlo en auto pero no en esta época que es marzo porque todavía están los caminos embarrados y está un poco complicado llegar así que preferimos dejar el auto en tilcara y lo hicimos directamente en colectivo ahora vamos a empezar a recorrer un poquito el pueblito estamos bajando de lo que es el mirador de la cruz que tiene una vista bastante linda así que bueno vamos a ver qué tiene este destino para mostrarlo bueno ahí abajo tenemos la terminal vas a venir todo por la izquierda ya enfrente está el mirador del cóndor que probablemente lo acabamos mañana y ahí tenemos la iglesia principal de lo que es iruya el Objetivo del día llegar a San Isidro desde Iruya Hay que seguir el río y son aproximadamente 8 kilómetros Así que bueno, les voy mostrando todo el camino Y esto se puede hacer con guía o sin guía Nosotros lo estamos haciendo sin guía, así que esperemos llegar Canchita de fútbol, solo para valientes que no les molesten los raspones Bueno, aquí empieza la primera bifurcación Es hacia la izquierda, ¿por qué? Porque hay que seguir lo que son las líneas de luz Es como una guía que te va a llevar directamente hasta San Isidro Recién van 15 minutos y ya nos mojamos bastante Sepan que si se quedan a dormir o si vuelven Tienen que traer otro calzado o por lo menos otro par de medias para cambiarse Porque van a terminar mojados Bueno, como pudieron ver, se mojan bastante Y hay que cruzar varias veces el río Pero está buenísimo, la verdad El lugar me encanta Pero estos paredones de piedra La verdad, muy lindo Acá llegamos a una parte donde hay que frepar con el coche Porque no se puede cruzar el río Está muy ancho Y el camino se puede ver que está un poquito marcado Así que estamos haciendo una pequeña elevación Para luego volver a bajar Y el camino se puede cruzar el río ya vamos por más de la mitad del camino me lo muestra el mapa ya saben que si ponen maps sin conexión les va a mostrar dónde están y ahí pueden ver cuánto hicieron no tengan miedo a mojarse no pasa nada se mojan a los 10 minutos están secos de vuelta se vuelven a mojar y así todo el recorrido porque hay que cruzar el río fácil unas 10 veces cuando usamos ya una vida y y y y y y y hola y y y hemos llegado a san isidro han sido dos horas y media le dimos un buen ritmo al llegar a san isidro te van a cobrar una entrada de 500 pesos así que tenerlo en cuenta venite con efectivo un niño colgado y atrás y bueno ahí está nuestro hospedaje así que ya ya estamos han sido tres horas en total y y y y está y y y y y y y i La verdad que San Isidro estuvo muy lindo, muy silencioso, tranquilo, ideal para desconectar. La mayoría de los turistas va a San Isidro y regresa a Irulla en la misma jornada y aunque te recomiende visitar este lugar no lo haría en el mismo día. Lo mejor es hacerlo como lo ves en este video para aprovechar a conocer bien ambos lugares y disfrutar de la tranquilidad que estos pueblos nos ofrecen. En San Francisco hay varios hospedajes pero en temporada alta recomiendo reservarlos con anticipación. Además, si querés realizar este recorrido con un guía local, podés consultar en la plaza central de Irulla que sale en todo el tiempo. Se ha alargado a llover, dragleros. Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Así fue estos últimos. Dos o tres días en esta zona. No es normal que fines de marzo siga lloviendo. La temporada de lluvias es hasta febrero. Pero bueno, el clima, ya saben, está cambiando mucho. Así que tenemos lluvia en finales de marzo, principios de abril. Bueno, hemos llegado a Irulla nuevamente. Estamos cruzando este puente desde donde se puede ver Irulla del otro lado. Vamos a ver si hacemos el mirador de los cóndores. No sé si nos va a dar el tiempo antes de que vuelva el bus. Pero bueno, vamos a ver ahora a ver si llegamos. Bueno, recién nos cruzamos con dos personas que venían del mirador y dicen que es como una hora más en subida. Mucha subida, como ustedes pueden ver. Así que yo no recomiendo que hagan esto el día que vienen desde San Isidro. Bueno, si viene Sol de Irulla, sí, háganlo porque dicen que es el mejor mirador y que se ve todo. No voy a llegar porque tengo, como les dije, el colectivo a las tres. Voy a llegar hasta el final de este sendero, que es una etapa intermedia para mostrarles un poquito de Irulla desde arriba. Pero bueno, cuando ustedes vengan, háganlo todos. Antes de venir, muchos me decían que no valía la pena venir a esta Irulla, otros me decían que sí. Lo que te puedo asegurar es que por lo que sea que vengas, paisaje, gente, la paz del lugar, sentir que estás en otra época, te aseguro que vale la pena venir. ¡Gracias! ¡Gracias!